Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mil lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí que esta maldita luna Por de mi pecho es de dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me ha dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Voy a quedarme solo, 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 solo Y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Para matarla pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo Y vivo Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí que esta maldita luna Y de mí que esta maldita luna Borre de mi pecho ni monta I que esta maldita luna yan grandes T Show con Stefan